La verdad que hemos tenido una concurrencia importante de footgolf, este deporte que es una fusión entre el golf y el fútbol, en los cuales se corre con las mismas reglas del golf, nada más que cambia con la pelota de fútbol. Han concurrido mucha gente, no solamente de acá de Paraná, sino también de toda la provincia, e inclusive de Santa Fe. Son 36 hoyos, o sea, hoy sábado y mañana domingo, mañana concluye. En los cuales la suma de los dos días daría el campeón. Qué bien. ¿De qué lugares han venido los jugadores? De Villaguay, de Colón, de Victoria, de Diamante, de acá de Paraná, de Santa Fe, de Capital. Así que mucha concurrencia hemos tenido. ¿Nuevas disciplinas que se van imponiendo? La verdad que sí. Este es un deporte que tuvo origen en Holanda en el 2010, y en los cuales, bueno, tuvimos la suerte de que aquí en Paraná, Gustavo Jense, junto con otros más, lo trajeran y se podía dar difusión a este deporte. ¿Primera competencia de fútbol aquí, en el Club de Estudiantes? En el año, la primera. Ya subimos a tener varias oportunidades, fechas, pero la primera es en el año, es acá en el CAE. ¿Reitiramos cuántos participantes hay? Hay más de 70 participantes, así que es muy grande la concurrencia que tuvimos.